Del martes 4 al lunes 10 de abril, la Policía Nacional capturó a 12 sujetos, 6 de estos por abastecedores de droga. Uno por tentativa de asesinato, uno homicidio frustrado, tres por robo con intimidación, asalto, uno por robo con violencia, seis abastecedores de droga. Dinero, celulares y droga fue la evidencia ocupada. Delincuente preso por delito de atentativa de asesinato, municipio Estelí, Aaron Josué Rodríguez Pérez. Delincuente preso por delito de homicidio frustrado, municipio Estelí, Kevin Arturo Moraga Castellón. Tres delincuentes presos por delito de robo con intimidación, asalto, municipio Estelí, Oscar José Rugama Herrera, Luis Manuel García Videa, y John Alvarado Briseño. Delincuente preso por delito de robo con violencia, municipio Estelí, Lisandro Javier Machado. Tres presos por delito de abastecedores de droga, municipio Estelí, Jamie Anaí Rizzo Gutiérrez, Katherine Maciel Benavides López, Alexis Brenquis Sánchez Ignacio. Tres presos por delito de abastecedores de droga, municipios, dos de Condega, Wilmer Antonio Calero Rodríguez, Zuleima Marilí Bellorín Zambrana, uno de Pueblo Nuevo, Lucía Amanda Reyes Casco. Evidencias ocupadas, una libra de marihuana, 178.1 gramos de piedra crap, 12 gramos de cocaína, cuatro teléfonos celulares, dinero producto de venta de la droga. Estos fueron los resultados de los planes ejecutados por la Policía Nacional en el Departamento de Estelí. Desde el Departamento de Estelí, con la colaboración de Luisa Ruiz, Tatiana Ruiz, Noticiero 6.